1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Bueno, saluda Adriana Capelle que se agarró de la Escuela Superior de Partes de su abuela Josefina Serrano y mira, maestro, música de modelaje, la chica modelando de Florac Boutique. Con el 428-5373, 787-428-5373, Florac Boutique, búscalo en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, Florac Boutique. Espectacular, bueno, ahora sí, señoras y señores, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Chicos, lo han hecho súper bien, está Carly, está Naeth y está Dani, pero uno de ustedes sacó más votos que el otro. Y la persona que gana en su casa, la persona que gana en su casa, ¿tú sabes quién es? La persona que gana en su casa, ¿quién será? ¿Quién? ¿Tú sabes quién es? Jorge. ¿No, Jorge? Pues dime, porque yo no sé. Pues Jorge es el ganador, Jorge. Señoras y señores, el cantante ganador lo es Daniel Lúmino Técnico. ¡Eso! Eso significa que Jorge se llevó los 200 dólares. Y ahí está Jorge, felicidades Jorge. Felicidades Jorge, vamos a una pausa, esto Puerto Rico gana. Jorge, 200 dólares. Ponle Dani, felicidades Dani. No, 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 no ¡Gracias!